Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, sean todos ustedes a este Senado de la República. Para nosotros es muy importante su presencia, distingo particularmente a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium, a todos quienes serán ponentes en este importante encuentro, a quienes el día de hoy se tiraron el tiempo y el espacio para venir y a quienes nos acompañan a través de todos los medios. Este encuentro ha sido organizado por el Centro I, que busca garantizar conocimiento enfocado en el comprender la profunda transformación económica y social que están generando el ecosistema digital y las tecnologías exponenciales, así como por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que además de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo analizacional y análisis de coyunturas en asuntos de competencia de esta Cámara, contribuye también a la deliberación y la toma de decisiones legislativas por medio de estos espacios de diálogo. Desde aquí, saludo al presidente del Instituto Belisario Domínguez, nuestro compañero senador, Manuel Añor Bebaños, que desafortunadamente hoy no pudo estar con nosotros, pero estoy cierta que Vladimir le hará llegar puntualmente en la narrativa de este encuentro. El acceso a la información ha democratizado el acceso a los datos y ha permitido que personas de todo el mundo tengan acceso a conocimiento y recursos de forma instantánea, lo que brinda oportunidades de aprendizaje y desarrollo de las comunidades. Un ejemplo de este acceso a la información y a la educación fue gracias a las tecnologías de información y comunicación, que son las acciones que se implementaron en la pandemia, como consecuencia de las medidas para mitigar los contagios en las escuelas que tuvieron que cerrar sus aulas. Sin embargo, 2.2% que representó 33.6 millones de estudiantes no concluyeron el ciclo escolar. De ellos, el 16.6 no finalizó este ciclo escolar derivado de la catrencia de una computadora u otro dispositivo de conexión a Internet. Por lo tanto, se demuestra que si bien la transformación digital brinda oportunidades de continuar con el aprendizaje a distancia, también hace evidente que aún existe una brecha digital entre estudiantes de distintos niveles que provoca rezago educativo en un grupo de ellos, profundizando la desigualdad. En segundo lugar, la transformación digital ha incrementado la inclusión financiera, ampliando así los accesos a servicios bancarios y financieros, especialmente en zonas que han sido subatendidas. Desafortunadamente, la conexión digital a Internet no es accesible en la mayor parte del país, lo que sigue provocando que millones de personas sigan gastando más en servicios que otros que tienen mayores condiciones económicas, tienen la posibilidad de realizar pagando menos a través de sus bancas digitales. Sumándolo ya comentado, la digitalización ha mejorado el acceso a servicios básicos como la salud, ya que han aplicado soluciones de telecomunicación para llegar a áreas remotas y propiciar servicios de calidad a aquellos que antes tenían un acceso limitado. De igual manera, existen límites que han impedido que las personas que viven de una mayor desigualdad tengan acceso a estos servicios. Desafortunadamente, no hay la suficiente inversión para que la telemedicina sea una realidad en las áreas rurales más necesitadas. Así, la transformación digital ha demostrado, con un sinnúmero de evidencias, ser una plataforma sólida para impulsar tanto el desarrollo económico como el desarrollo social. Pero necesitamos, como país, seguir invirtiendo. Y también, como Senado de la República, nos debemos de comprometer a regular, particularmente a regular en el aspecto laboral para evitar despidos masivos de recursos humanos a consecuencia de las nuevas innovaciones digitales. Todo tiene que tener un equilibrio y todo tiene que tener un sentido para que unos no queden por encima de otros. Por ello es importante el diálogo, por ello es importante escuchar a los expertos y por ello es importante también hacer compromisos desde cada instancia. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a escuchar con mucho detenimiento y con mucha atención a todos quienes se expongan el día de hoy para también tratar de hacer compromisos legislativos desde el Senado y de investigación desde el Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias. 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 Gracias.